Pero la otra fue adjudicación o licitación. A ver, en la segunda licitación, no me vamos a... Usted es funcionario, está obligado. Yo voy a consultar, pero usted no lo quiere atender. No, no, yo sí lo quiero atender. Hay una primera licitación, se declara de cierre. Se eliminan las tres por distintas causas, no todas por este... o presentan la misma documentación. Se levanta una segunda licitación. En esa segunda licitación se vuelve a declarar de cierre. Entonces, la ley te dice, una vez que haces toda la licitación, puedes acudicar el acuerdo a la ley. Pero las mismas que rechazaste en la licitación... Bueno, es que la causa de la licitación puede ser que se le olvide presentar un documento. Pero siempre pasa lo mismo. Bueno, eso no está en nuestras manos. Pero cada año, en cada licitación. Bueno, siguiente pregunta.